Buen día, soy José Alberto Ayaz Martínez, cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Con respecto al curso de temas selectos de cardiología, les impartiré el curso de anatomía coronaria. Los vasos sanguíneos del corazón comprenden las arterias coronarias y las venas cardíacas, que transportan sangre hacia y desde la mayor parte del miocardio. Las arterias coronarias son las primeras ramas del aborto. Como pueden observar en esta imagen, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha se originan de los senos coronarios izquierdo y derecho, respectivamente. El flujo sanguíneo o la irrigación de estas arterias sucede durante la diástole y esto es cuando la válvula aórtica se encuentra cerrada y existe un flujo retrogrado de sangre hacia los osteocoronarios. La irrigación miocárdica discurre desde el epicardio hacia el endocardio. Es por eso que aquí pueden observar en esta imagen durante la sístole como la válvula se encuentra abierta y generalmente el flujo de sangre va desde el ventrículo y hacia la aorta y durante la diástole como se cierra válvula aórtica y como existe a final de cuentas un flujo retrógrado que finalmente irriga el miocardio a través del flujo coronario. Ahora pasaremos a hablar de la histología del corazón, es decir, cómo o cuáles son las diferentes capas que constituyen a las arterias coronarias y cuáles son las funciones de cada una de estas. Las arterias coronarias constan de tres capas o tres túnicas, también así llamadas, la capa más interna es la túnica íntima, es una capa de revestimiento de células endoteliales en su mayoría, contiene escaso tejido conectivo y células de músculo liso y este proporciona un revestimiento luminal y una barrera de difusión selectiva entre la sangre y el resto de las capas. Así como también consta de funciones tanto metabólicas como endócrinas. La túnica media consta de múltiples capas de células musculares lisas y tejido conectivo, fibras elásticas, colágeno y protaglicanos. La cantidad de tejido elástico es menor y el número de células musculares lisas es mayor en las arterias coronarias en comparación con otros vasos sanguíneos. Y finalmente tenemos a la capa más externa, la túnica adventicia. Este consta de tejido fibroso, o sea, colágeno, fibras elásticas que están rodeadas por la base basorum, nervios y vasos linfáticos. Los haces circundantes de colágeno están orientados principalmente de forma longitudinal. La orientación de estos haces de colágeno y la consistencia relativamente laxa de la adventicia permite los cambios continuos en el diámetro coronario. Ahora que conocemos un poco de histología hay que hablar de la dominancia. Determinar la dominancia básicamente es, o depende más bien, para determinar de dónde se origina la arteria descendente posterior o cuál es la arteria que atraviesa la cruz del corazón. Por lo tanto, podemos definir la dominancia derecha en esta imagen, por ejemplo, porque de la coronaria derecha se origina la arteria descendente posterior y cómo ésta cruza la cruz del corazón. Y en la dominancia izquierda, aquí podemos observar cómo la arteria descendente posterior se origina de la arteria circunfleja. Cabe mencionar que la dominancia derecha suele estar presente casi en el 80% de los individuos, mientras que la dominancia izquierda sólo se presenta en un 20%. También es importante conocer que la dominancia izquierda es ligeramente más frecuente en las mujeres. Ahora que hemos hablado de la dominancia, también necesitamos conocer los diferentes territorios de las arterias coronarias, y esto es qué porciones o qué segmentos meocárdicos irriga cada una de las arterias coronarias. Como pueden observar en esta imagen van a observar la arteria descendente anterior, como los segmentos que se encuentran marcados en rojo, la circunfleja en amarillo y la derecha en verde, y en las diferentes proyecciones. Un eje corto de dos cámaras, un eje largo y el eje de cuatro cámaras. Aquí pueden observar cómo la descendente anterior irriga la mayor cantidad de segmentos o de masa miocárdica. Pueden ver cómo la descendente anterior irriga principalmente los segmentos anteriores, los segmentos anteroceptales. Aquí puede observarse estos son los segmentos anteriores, aquí los anteroceptales. La circunfleja suele irrigar los segmentos anterolaterales e inferolaterales. Y la coronaria derecha irriga principalmente los segmentos inferiores y los inferoceptales. Ahora pasaremos a hablar de la segmentación coronaria y cómo definimos cada uno de los diferentes segmentos desde las arterias coronarias y cómo estos se comportan. El tronco coronario izquierdo se origina del seno coronario izquierdo, suele bifurcarse en la rama descendente anterior y en la arteria circunfleja. Esta arteria también puede llegar a trifurcarse y dar origen a un ramo intermedio. El diámetro del tronco coronario izquierdo es de cuatro a seis milímetros. La longitud de este es variable, puede llegar a discurrir por quince milímetros o inclusive estar ausente. En esta consideración existiría un nacimiento separado del ostium de la descendente anterior y de la arteria circunfleja. Como aquí pueden observar en esta imagen por tomografía, como el tronco coronario izquierdo se origina del seno coronario izquierdo y cómo se bifurca en la descendente anterior y en la arteria circunfleja. La descendente anterior, este se segmenta en tres porciones, que es la de aproximada, la de a media y la de a distal. La de a proximal se denomina así desde su nacimiento o proximal a e incluyendo a la primer rama septal principal, que sería esta. Dependiendo de la literatura o de la biografía, existen otros sistemas de segmentación donde consideran como el punto de segmentación a una primera rama diagonal. La de a media se considera así inmediatamente distada al origen de la primera rama septal y suele extenderse hasta el punto donde la descendente anterior forma un ángulo en una proyección oblicuo anterior derecha. Si este ángulo no es visible o no es identificable, este segmento termina a la mitad de la distancia desde la primera arteria septal hasta el vértice del corazón, generalmente después de que haya originado dos ramos diagonales. Y la de a distal es la porción terminal de la descendente anterior y se extiende hacia o más allá del vértice. Los ramos diagonales son ramas que se originan de la descendente anterior. La primera rama diagonal suele originarse del segmento seis o de la zona de transición cuando es considerada el punto de partida para determinar los segmentos de la de a entre la de a proximal y la de a media. Puede denominarse, como ya he mencionado previamente, como una segunda diagonal o como una primera diagonal accesoria cuando la primera diagonal se origina en el segmento seis o siete, pero siempre y cuando se origina antes del segmento ocho. En este sistema de clasificación, este, que es el syntax, suele considerarse que si esta rama suele ser una segunda rama diagonal, pero se origina en el sitio de transición de, perdón, en el segmento siete antes del segmento ocho, es considerado como una primera rama diagonal adicional y no como una segunda rama diagonal. Y la segunda rama diagonal se clasifica así por síntax cuando se origina en el segmento ocho o inmediatamente en la zona de transición entre el segmento siete u ocho. Inclusive puede haber una tercera diagonal que por síntax es considerada como una segunda diagonal adicional cuando se originan en el segmento ocho. La circunfleja se divide en dos segmentos. La circunfleja proximal, que es desde su origen del tronco coronario izquierdo hasta el origen e incluyendo a la primera arteria del margen obtuso. El ramo intermedio es la rama del tronco coronario izquierdo cuando el tronco coronario se encuentra trifurcado y es importante conocer que a final de cuentas este ramo pertenece al territorio de la arteria circunfleja. La arteria del margen obtuso, que sería esta, es la primer rama lateral de la circunfleja que discurre o que corre en general hacia la zona del margen obtuso del corazón, que sería esta porción. Pueden existir más de un ramo o más de una arteria del margen obtuso y éstas solamente se consideran con el mismo número, por ejemplo, 12b, siempre y cuando discurran en la misma dirección y irriguen la misma porción del corazón, que sería la, este, que sería el margen obtuso, ¿no? Ahora, para hablar de la circunfleja distal, nos referiremos a la porción, este, distal, al origen de la rama del margen obtuso más distal, es decir, si hay dos, sería posterior a la segunda, posterior a la arteria del margen agudo más distal, y la circunfleja distal discurre, o, perdón, corre a lo largo del surco aurículo ventricular posterior izquierdo. El calibre de esta puede ser pequeño o inclusive estar ausente, principalmente en dominancias derechas. Los ramos posterolaterales izquierdos pueden ser múltiples y son ramas que se extienden hacia la superficie posterolateral del ventrículo izquierdo. Suelen tener una, este, dirección algo horizontal y hacia abajo, principalmente en la vista oblicuo anterior derecha por fluoroscopía. Y estas también pueden estar ausentes o originarse de las arterias del margen obtuso. La descendente posterior izquierdo, que sería esta considerada como el número 15, suele ser la parte más distal de la arteria circunfleja, y da origen a las ramas septales posteriores. Cabe mencionar que cuando esta arteria está presente, el segmento 4, que es la arteria, que sería esta, la descendente posterior, que se origina en la coronaria derecha, generalmente está ausente, a menos que exista un término conocido como codominancia, es decir, que tanto la arteria coronaria derecha como la arteria circunfleja den origen a la descendente posterior. La coronaria derecha se divide en tres segmentos, que es la coronaria derecha proximal, se origina desde el ostium, hasta incluyendo el origen de la primera rama ventricular derecha, sería esta porción. La coronaria derecha media es inmediatamente distal a la primer rama del ventrículo derecho y se extiende al margen agudo del corazón, que sería esta porción, el margen agudo. La coronaria derecha distal es desde el margen agudo del corazón hasta el origen de la arteria descendente posterior. Y finalmente la descendente posterior se origina en la coronaria derecha distal a la cruz del corazón y cuya trayectoria es en el surco interventricular posterior. Esta a su vez origina los ramos septales posteriores. El segmento 16 es considerado como la continuación aurículo ventricular de la coronaria derecha, es decir, se origina en la arteria coronaria distal a la cruz del corazón y ésta se dirige a través del surco aurículo ventricular. Esta a su vez da, puede llegar a dar numerosos ramos, considerado como ramos posterolaterales del ventrículo derecho o ramos retroventriculares. Ahora, para hablar de ramas adicionales o arterias adicionales de las arterias coronarias, que es importante que se conozcan, a lo mejor no se le da su segmentación de forma significativa para el puntaje de sintax, sin embargo es importante conocerlas debido a su connotación clínica o cuando se pueden llegar a comprometerse durante un procedimiento. Esta es la arteria del nodo sinusal, que sería esta arteria. La arteria del nodo sinusal es aquella que irriga el nodo sinusal. Suele originarse hasta el 60% de los casos de la coronaria derecha y en el 40% de los casos de la circunfleja. La arteria del cono, que sería esta arteria, se origina en la arteria coronaria derecha y irriga, perdón, el tracto de salida ventricular derecho, que puede verse cómo puede llegar a tener esta dirección hacia el tracto salida ventricular derecho. La arteria del nodo auriculo ventricular sería esta arteria. Entonces aquí es una arteria que se origina de los ramos, muchas generalmente son de los ramos septales originarios de la arteria descendiente posterior y aquí puede observarse cómo los ramos septales de la arteria descendiente anterior son arterias que suelen desprenderse en un ángulo de 90 a 60 grados, penetran por el septum y aquí puede observarse cómo la descendiente anterior irriga casi dos tercios del septum, mientras que la descendiente posterior usualmente solamente irriga un tercio del septum interventricular. Ahora hablamos de drenaje venoso. El drenaje venoso no solo hace tanta importancia como a la irrigación arterial del corazón, pero es importante que conozcan generalmente todo el sistema venoso drena sobre el seno coronario. Entonces el resto de las venas suelen ser tributarias del seno coronario y esta a su vez desemboca en la aurícula derecha. Aquí tenemos la gran vena cardíaca que suele originarse del surco auriculo ventricular anterior y dirigirse hacia el seno venoso. La vena ventricular posterior discurre a través del surco auriculo ventricular posterior hacia el seno coronario. La vena cardíaca mediana, ni pequeña, que suelen discurrir del ventrículo derecho y del margen agudo del corazón hacia el seno coronario. También tenemos otras venas, como las venas cardíacas anteriores y las venas de teveso, que son un sistema venoso que suele desembocar la mayoría de las veces en las mismas cavidades sin pasar por el seno coronario. Ahora hablaremos de las proyecciones angiográficas y cómo podemos observar los diferentes segmentos de estas arterias por fluoroscopía. Es importante conocer que la orientación de la imagen angiográfica se define por la posición del detector de imágenes en relación con el paciente. Es decir, es el detector o el intensificador dependiendo de la orientación que se encuentre con respecto al paciente. Y este se describe en relacionados ángulos. Primero la rotación, que describe la posición del intensificador a lo largo del plano transversal, es decir, del plano axial del paciente. Se describe como grados de oblicuidad anterior, tanto derecha como izquierda. Es decir, se encuentra hacia la derecha del paciente o hacia la izquierda del paciente. Y el segundo término es la angulación, que describe la posición del intensificador de imágenes a lo largo del plano sagital del paciente. Es decir, se denomina en grados de cráneo o caos que se dirija hacia la cabeza del paciente o hacia los pies del paciente. En esta representación podemos ver cómo se observaría cada una de las arterias coronarias en una proyección antero-posterior, una oblicua anterior-derecha con 30 grados, donde podemos observar cómo se desdobla la arteria descendente anterior. Aquí puede observarse la arteria circunfleja y la arteria coronaria derecha, donde se puede observar principalmente los segmentos medio-pistal de la descendente anterior y la zona, este, el segmento medio de la coronaria derecha, ¿sí? Y también, este, la arteria descendente posterior originaria ante la derecha, ¿no? Y en esta proyección, que es una AP, oblicuo anterior-izquierda con 60 grados, donde podemos observar aquí la descendente anterior, que sería esta arteria, la coronaria derecha y la arteria circunfleja. Ahora vamos a ver ejemplos de proyecciones angiográficas para observarse cuáles son los segmentos que se ven mejor en cada una de ellas. Esta proyección es considerada como la spider o también llamada araña, es una oblicua anterior-izquierda con 40 grados con un caudo de 30. Aquí podemos observar el tronco coronario izquierdo y el ostium de la arteria descendente anterior y el ostium de la arteria circunfleja. Esta es una proyección que es oblicuo anterior-izquierda con 40 grados con una angulación, perdón, con un cráneo de 30 grados. Aquí podemos observar el segmento medio, se ve esta porción, y distal de la arteria descendente anterior. A su vez, esta proyección también nos ayuda a separar un poco o abrir los ramos diagonales de los septales. Podemos ver este de un ramo diagonal y estas pequeñas alterias serían los ramos septales de la arteria descendente anterior. Podemos ver los segmentos, perdón, el segmento distal de la arteria circunfleja y en caso de tener ramos posterlaterales, en esta proyección se observaría cada uno de ellos de la arteria circunfleja. En esta proyección, que es una proyección AP, es decir, no hay angulación, hay prácticamente 0 grados y 30 grados de cráneo. Entonces, aquí podemos ver el segmento proximal de la descendente anterior, que sería hasta este ramo septal, y el segmento medio de la descendente anterior, que sería esta porción. Si pueden observar el segmento distal de la descendente anterior, se observa algo acortado, entonces no puede observarse de forma adecuada este segmento. Esta es una proyección de un oblicuo anterior derecha con 30 grados con cráneo, que puede ser variable de 30 a 40 grados, y este sirve o se utiliza para ver el segmento medio de la descendente anterior, que sería esta porción. Puede llegar a observarse el segmento distal de la descendente anterior. Dependiendo de cómo o qué tan grande será la arteria circunfleja, puede observarse el segmento distal de esta porción de la arteria circunfleja. Los ramos postrelotras que discurrirían así, en esta dirección, y en caso de observarse la descendente posterior de la circunfleja, obviamente en la dimensión izquierda. Esta proyección es una oblicuo anterior derecha con 30 grados con 30 grados de caudo. Aquí se puede observar también la bifurcación del trompo coronario izquierdo, el segmento proximal de la descendente anterior, que sería esta porción, el segmento proximal de la circunfleja, y el segmento distal de la circunfleja. Esta proyección es una oblicuo anterior izquierda con 90 grados, que prácticamente se reconoce con una proyección lateral. Aquí podemos observar los ramos septales de la arteria descendente anterior, y en caso de tener una coronaria derecha o estar canulados a la coronaria derecha, también podríamos ver los ramos septales de la coronaria derecha. Esta, ahora pasaremos a observar las proyecciones para la coronaria derecha. Esto es una oblicuo anterior izquierda con 40 grados solamente. Aquí podemos observar el ostium de la coronaria derecha y el segmento proximal de la coronaria derecha. Esta es una proyección AP con 30 grados de cráneo. Aquí podemos observar el segmento distal y la bifurcación de la coronaria derecha, la descendente posterior, y los ramos posterolaterales derechas, también conocidos como los ramos retroventriculares. Esta es una proyección, un oblicuo anterior derecha con 30 grados. Aquí podemos observar el segmento medio de la coronaria derecha y el segmento medio de la ascendente posterior. Cuando existen oclusiones totales crónicas y hay circulación colateral de la coronaria derecha hacia la otra vez el complejo. Aquí podríamos ver hacia dónde se dirigen, de dónde es el origen de esta circulación colateral y cómo puede llegar a verse esta circulación hacia la otra coronaria izquierda, debido a que aquí se encuentra tanto la descendente anterior y aquí arriba como la circunflexa. Entonces, de esa forma, esta proyección también nos puede ayudar para conocer las porciones más distales cuando existen oclusiones de los sistemas izquierdos. Eso sería todo por mi parte. Esto es una clase acerca de la coronaria, básicamente son sistemas de segmentación y cómo podemos observarlos a través de angiografía o una coronariografía. Me quedo a su disposición para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.